Hola a todos, aquí la parte 4 de Die Light DLC Game Break, y bueno, seguimos con esta misión, la parte 4 ya, se me ha alargado más de la cuenta, de este DLC, pero muy entretenido, y más largo en comparación con los anteriores de fuego de DLC. Bueno, ahora, vamos a despejar todo acá, un nivel, vamos a despejar todo nomás, solo dan dinero, aquí abajo hay algo, azul, una poción, Ahí está, el efecto de resistencia. Hmm, el efecto no sirve. Eso tampoco, son esas espadas normales, bueno, yo digo normales. Dos más. El último, eh. Vale. ¿De dónde hay que abrir? ¿Por dónde hay que entrar? Hay una puerta. De arriba. No veo la forma, eh. No, no la hay, ¿verdad? No, no la hay. La pregunta es, ¿cómo vamos a abrir eso ahora? Aquí prácticamente, lo estaríamos devolviendo. A ver, ¿dónde apunta? Como es esta entrada, ¿no? Pero no, aparece un botón ahí para abrir. No creo que sea de arriba, pero igual me vamos a revisar, a ver. Vale. Tenemos que abrir eso, pero ¿cómo? Aquí hay una poción, por si acaso. Pincho oscilador. ¿Dónde podríamos entrar? Aquí no, no. No hay nada en específico, ¿cómo podríamos entrar? Bueno, parece ser que sí. Vale, estoy haciendo por estúpido. Ahí no se puede, eh. No tengo idea. Aquí solamente, más poción aquí. Nada más que eso. Ahí no se puede entrar claramente. Si uno no se puede, el otro tampoco. Estaría devolviendo, pero devolverme no va a ayudar. No, vale. Vale, vale. Vale, vale. Está bueno ese que se quita. Por eso es que el punto amarillo mostró en el lado izquierdo, porque está hablando de la pared, no de la misma puerta. Es aquí. La aura pulsa aún más fuerte. Vamos a aprender todo lo que vemos en breve. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo solamente dice que descubre el secreto de Ana, nada más que eso. No cambia. Vale, hay más enemigos. ¡Venga! ¡Venga, esa espada! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, no es así! ¡Venga, no es así! Oh, está devolviendo Mira, mira No me acuerdo Ay, vienen más de verdad No, 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 no Vamos a ver el tiro. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Es eso no? Por Lucifer, sé este bando. ¿Puedo ser...? ¿No quiero? No, no es posible. Pero si acerco correctamente, entonces... Volte a mí. La situación es más grave de lo que pensaba. Oh no, vienen. ¿Más enemigos? Pues sí. No hay gamers por allá. Sí. Vale. Llegaron más. Ya sé. Sí. ¿Qué pasa acá? Espera, ¿por qué me sacaron las otras armas? Este acá... Este es muy malo, eh. Vamos a llevarnos así por ahora. Una poción acá, eh. Derrota a los enemigos, vale. Hay que despejar, eh. Vale. Oh, qué bien. Llegaron más acá. Tens peace Yerrora, justo sale el arco ahí. longing Yerrora Lo que sé que es duro, eh. Vale. Llegarán más. No. Vuelve a mí. Vuelve por el portán. Ahí. Dale por si acaso. Bueno, vámonos así nomás. Vámonos. Mi mente me ha caído. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. ¿Ya? ¿Otra vez? Esto continúa Es un lugar inolente Encuentre y detén el ritual Creo que eso es lo último Creo yo Por cierto Estabilidad Me ha puesto un poco más subir No, para ya Esto continúa Había esos franco explosivos pero no me di cuenta Estaba entre medio de las dos puertas y no lo veía Pues lo mataba todo de una pero bueno No esperaba eso, obviamente No esperaba Ya llevamos ya sus dos horas ya con este DLC Me sorprendió bastante que igual es largo Los DLC suelen ser bastante cortos Los otros dos anteriores DLC Son mucho más cortos Menos de media hora, Nora Yo diría No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no Muy bien De que por cierto No le había dicho de que No tengo nivel al máximo Nivel 24 Puedo golpear sin calzarme Listo Listo 99 Vamos a ver que pasa del otro lado de aquí. Hay más de ellos. Cuidado. Este es muy molestoso porque se cubre bien. Vamos a ver. 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 Oh, ¿y era para eso nomás? Igual un poco decepcionante Eso no puedo tomarlo, no sé por qué Es que nada, quiero descubrir cómo salir de ahí Eso no puedo hacer nada Creo que era para eso Yo no veo otra forma de salir de ahí Es como un lugar secreto Entonces por acá Es un poco explosivo, son difícil encontrarlos Para que te aparezcan Vale, ¿es por acá? Vale, ¿es por acá? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien Encuentran una salida ¿Quién eres tú, criaturo? Hola, soy Crane. ¿Y tú? Primero que escuchamos la voz de ella. Ella es de lo más seguro. He estado haciendo mucho ruido ya. Le preste su atención de un otro modo. ¿Cómo puede estar vacío, eh? ¿Crees que puedes cambiar lo inevitable? Sí, sí. No luchas. Ven a mí, criaturo. No te proteges nunca. Qué divertido. Vamos. Oh, no. Oh, no. Muy bien Esto no lo pudo ver Vamos Un poquito ¿Qué es esto? Eso... Estas ya no son ni... No, ni... Ya, siendo solo... Cuidado... Cuidado... Cuidado en todo el... Te odio... Totalmente odio... Por eso lo odio... Porque cuando me hace daño... Me hace daño... Queda uno en el fondo ahí... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Alguien tenía un arma morada... Pero ya no recuerdo dónde lo maté... Creo que fue por acá... A ver... Creo que este no... ¿Ves? Bueno, este igual me lo llevo... Un azul... Mira, aquí está... Tengo el inventario lleno... Vamos a sacar esto... Voy a cambiar este... Y este también... Vamos... Muy bien... Tenemos el maldito cráneo... ¿Qué va a tomar ahora? Un... Oh... Una flecha... Este sí, vamos... precioso que ve que nivel... Vale... ¡Anaut! ¡Vamos por ti! ¡Tu voz está fuerte! ¡Muy fuerte para traer a tu desgracia! No sé si el siguiente será el final, no lo sé, pero la cosa es que este DLC se ha hecho más largo de lo esperado. Creo que llevo más de dos horas. Este último DLC le dio esa recompensa por decirlo así. Los jugadores que han legado los DLC de este juego, ya que el anterior DLC que han salido ha sido bastante corto. Menos Follow It. Follow It es como entre comillas un DLC también. Pero ese juego también se puede conseguirlo de forma independiente. No hace falta comprar el juego principal y después el DLC de Follow It. No, se puede comprarlo por separado e independiente. Así que bien, me voy a despedir. Like, comenta, suscríbete y atira la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.